Todo para mí se ha terminado Todo para mí se ha vuelto a olvido Te tengo realmente lejano Esas horas negras que he vivido Gracias 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 Me acuerdo fue en Balvanera En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y de un cuchillo Los años nos dejan ver El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber ¿Cómo habrá sido aquel hombre? Alto lo veo y cabal Con el alma acomedida Capaz de no alzar la voz Ni de jugarse la vida Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá vivido como él En el amor y en la guerra Sobre la huerta y el patio En las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber Solo Dios puede saber La lalla fiel Para Jacinto Chiclana Tengo el corazón hecho pedazo Plota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso Y esta desazón del alma mía ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Hice mis cabellos y mi vida Loca, casi muerta, destrozada Con mi espíritu ambrado A nuestra juventud Más frágil Que el cristal Fue mi amor Junto a ti Cristal Tu corazón Tu mirada Tu raíz Tus sueños Y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente En tu balcón Y ahora solo sé Que todo se perdía La tarde de entonces Ya Ya nunca volveré Lo seríe Nunca más Tal vez Me esperarás Junto a Dios Más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí Se torna olvido Trágica enseñanza me dejaron Y esas horas negras Y esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Hice mis cabellos y mi vida Sola, siempre, sola y olvidada Con mi espíritu amarrado Más frágil Más frágil Que el cristal Fue mi amor Junto a ti Cristal Cristal Tu corazón Tu mirada Tu raíz Tus sueños Y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente Tu hueco Y ahora Y ahora Solo sé Que todo se perdió La tarde de tu ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez Me esperarás Junto a Dios Más allá Muchas gracias Muchas gracias 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 Mejor dicho Si ha ido Ya de aquella Que no supo mi amor Nunca apreciar Yo la quise muchacho Si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Quiera Echemos Más allá Más allá Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ves Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Y brindemos No más La última copa Que tal vez También ella Ahora estará Ofreciéndole Algún brindis Su boca Y otra boca Feliz La besará Eche amigo No más Écheme y llene Hasta el borde La copa de champagne Que mi vida Siento Atrás de aquella Que no supo mi amor Nunca apreciar Yo la quince Muchacho Si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Echemos Un más champagne Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Amigo Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Llegó la hora Para de archivar El corazón De hacer con la ilusión Que no me va a servir Un lindo paquetito Con una cinta azul Guárdalo en el baúl Y no volverlo a abrir Es hora De matar Los sueños Es hora De inventar Coraje Para iniciar Por un largo viaje Por un gris paisaje Sin amor Voy a aprender A llorar Sin sufrir Sin detenerme A mirar Una flor A encallecer Lentamente Igual que la gente Sin alma Y sin voz Voy a entender Que se puede morir Y latir Al compás El reloj Como una máquina fiel Igual que un robot Sin piel Después De haber sentido Hasta el dolor A los demás De darme Sin pedir De amar Sin calcular Llegó la indiferencia Metiéndose en mi piel Pacientemente cruel Matando mi verdad Saber que no me importa Nada Nada De alguna vibración Pasada A mí Caminar narcotizado Por un mundo helado Sin amor Voy a aprender a llorar Sin sufrir Sin detenerme A mirar Una flor A encallecer A encallecer Lentamente Igual que la gente Sin alma Y sin voz Voy a entender Que se puede morir Y latir Al compás El reloj Como una máquina fiel Igual Que un robot Sin pie Sin pie Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Y ahora te crees Que sos un Gran Bajama Yo sé Dandy Que sos un seco Y en el barrio Se comen Panfulerías Para tu mal Cuando sepas Que solo sos un confidente Tus amigos del café Te piandarán Has nacido en una cuna De malevos calaveras De bibillos Y otras yerbas Sin embargo ¿Quién diría Que en el circo de la vida Siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente del alma No has tenido performance Porque baten los pipiolos Que se ha corrido La bolilla Y acunado Que sos un gran Batidor Dandy En vez de darte Tanto corte Pensa un poco En tu viejita Y en su dolor Tu pobre hermana En el taller Su vida entrega Con entero amor Y por las noches Su almita Enferma Con la de tu madrecita En una sola Sufriendo está Cuando el tiempo Llegue a llevar tu cabeza A tu hermana Y a tu vieja Llorarás Ha nacido en una cuna De malevos calaveras De vivillos Y otras De vivillos Y otras yerbas Sin embargo ¿Quién diría? Que en el circo de la vida Siempre fuiste un gran Chabón Entre la gente del alma No has tenido performance Porque baten los pipiolos Que se han corrido Que se han corrido La boleta Y alguna O que sos un gran A tenor Muchas gracias Gracias Malena Tiene pena De abandono Tal vez Hallar la infancia Su voz de alondra Como ese tolo oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo nolla Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta Tal y tango O de sol Ya tiene pena De abandono Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga la sal De mi cuerpo Yo no sé Si tu voz Es la flota Es una pena Solo sé Que a tu amor De tu terno manera Te siento más buena Más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus muertos Palomas Que sienten frío Tus muertos Tienen sangre De abandonión Tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los pantallas La canción Malena Canta el tango Con voz quebrada Malena Tiene pena De abandono Que trío S integrate S Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerte, fuerte el aplauso!